Bueno, vamos a observar un reel que entró recientemente al mercado. Muchos dicen que es de la Jetta, pero yo les voy a decir que no es de la Jetta. Y después al final de esta publicación se van a dar cuenta por qué es Jetta o por qué no es Jetta. ¿De qué se trata? Es un reel Kunan espectacular. Un modelito nuevo de Kunan, el modelo Atria 2513. Bueno, la particularidad que tiene este reel, medio similar al resto de los reels de alta gama como es este tipo de reel. Manija doble, muy buen sistema de freno, tiene el freno con arandelas de fibra, carretel de acero, freno magnético, tiene unos imanes muy potentes, tiene mucha fuerza de arrastre este reel, carga 150 metros del nylon del 35. A 50 metros más que cualquier compañero de cualquier marca de esta misma familia. Lo podemos usar, esto es lo que es pesca de talucha y también de dorado. Hasta en Concordia se puede usar, porque esa pequeña diferencia que carga el reel y la fuerza de arrastre que tiene este reel es ideal para ese tipo de pesca. ¿Por qué lo de la Jetta es terrible? Es porque tiene 13 rulemanes. No es que esté en galletas, sino que es un reel excelente de 13 rulemanes. Bueno, pasen por el pez gordo, llámenos por teléfono y verán qué linda joyita que entregó Kunan nuevo al país. Amigos pescadores, nos vemos en la próxima.